¿Qué ocurre con ese hospital, ese pedazo hospital que tenemos en Burgos, por cierto, privado, que es un lastre para la sanidad de Castilla y León y que Luis Tudanca, como ha comprometido, va a rescatar para lo público para intentar aliviar la carga que sufre la atención primaria en toda la comunidad, para que no se cierren los consultorios médicos en el medio rural?